El gobierno del Ecuador declaró la guerra al narcotráfico, al crimen organizado y a las mafias antipatria que nos roban la paz y la tranquilidad. Ustedes han sido testigos como las fuerzas del orden exponen sus vidas para llevar a los criminales ante la justicia. Y han sido testigos ustedes, como algunos malos jueces liberan a esos delincuentes. Imagino su indignación y comparto su preocupación. La justicia y las fuerzas del orden están para protegerlos a ustedes, los ciudadanos, los ecuatorianos de bien. Si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido. Sin embargo, en nuestro país contamos con malos jueces que defienden a los delincuentes. Hace unos meses lo advertí. Hace unos meses dije que expondríamos a esos malos jueces. Hoy, ante ustedes, comparto tres decisiones que van a reforzar las acciones por la seguridad de todos ustedes. Hace una semana tratamos este tema en el COSEPE, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Para los miembros del COSEPE y, en especial, para este gobierno, la justicia justa es una necesidad para los ecuatorianos. Por ello, tomamos tres decisiones. Primero, poner una queja formal ante el Consejo de la Judicatura. Segundo, denunciar a los malos jueces ante la Fiscalía General del Estado. Tercero, exponer públicamente los nombres de los malos jueces y sus casos. Hemos seguido el actuar de algunos malos jueces. Los hemos investigado y hemos identificado esos malos elementos. Como el juez de la Concordia, destituido ya por el Consejo de la Judicatura. Ángel Lindao, juez multicompetente de la Concordia, destituido por manifiesta negligencia, deberá ser investigado por la Fiscalía General del Estado. Ustedes recordarán que este mal juez tramitó una acción de protección para devolverle los bienes incautados a un narcotraficante. Este mal juez dio la orden de liberar al asesino de un concejal cuando había cumplido solo dos años de los 24 años de pena impuesta. Este mal juez pretendió disponer que un delincuente de altísima peligrosidad que está en la roca regresara a una cárcel en Santo Domingo. Otro caso, el mal juez Juan Carlos Terán de Guayaquil, quien firmó más de 15 boletas de escarcelación a delincuentes peligrosos. Este mal juez revocó la prisión preventiva de cinco presuntos delincuentes cuando fueron arrestados por posesión de armas y posesión de sustancias ilícitas. Los soltó cuando las fuerzas del orden los capturaron con armas y drogas. Este mal juez declaró inocentes a dos figuras políticas procesadas por tráfico de bienes patrimoniales. Atención con este caso en Manta, donde Mari Quintero y José Alarcón ratificaron la inocencia de 18 personas dedicadas al narcotráfico, terminando con una investigación de la Policía Nacional de más de un año de trabajo. Este caso incluso fue coordinado con la DEA de los Estados Unidos. Pero los jueces declararon inocentes a estos 18 presuntos narcotraficantes. Emerson Curipayo, juez de Santo Domingo, ha firmado más de 15 boletas de escarcelación abusando de la acción de protección. Este mal juez extendió los efectos de medidas cautelares, habeas corpus o acciones de protección en favor de un asesino sentenciado a 22 años de prisión, un homicida con 25 años de prisión y un violador sentenciado a 22 años de prisión. Más de 15 boletas para que salgan en libertad homicidas, asesinos, violadores y ladrones. Estos son solo unos pocos ejemplos de esa injusticia de malos jueces. Cada uno de ellos es una amenaza para la justicia y la paz, porque la justicia debe proporcionar paz. Más, ecuatorianos, sé que la inseguridad es su principal preocupación. También es la mía y la del gobierno del Ecuador. Por ello es que actuamos con firmeza junto a los demás poderes e instituciones del Estado. Ustedes tienen derecho de saber quiénes son esos malos jueces que liberan delincuentes. Ecuador no merece malos jueces. Por ello, como dije, tomamos tres decisiones. Primera, la queja formal ante el Consejo de la Judicatura. La segunda, la denuncia ante la Fiscalía. Y la tercera, la exposición pública de estos casos. El secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, a nombre del Consejo de Seguridad del Estado, presentará la queja formal ante el Consejo de la Judicatura y los denunciará ante la Fiscalía General del Estado. Es importante que se tomen medidas correspondientes ante estos malos jueces. El Ecuador entero estará pendiente de su decisión. Si los desvinculan del sistema judicial o no. Si los sancionan o no. Si se les permite dejar en libertad un criminal más o no. Pero recuerden, ecuatorianos. Cada mal juez que libera a un delincuente atenta contra su seguridad. A los demás jueces corruptos, que esto les sirva como advertencia. Nosotros seguimos vigilando, investigando, exponiendo y actuando sin miedo para hacer justicia. La lucha por la seguridad es una cruzada nacional. En esta cruzada, por la seguridad de cada uno de ustedes, cada cual cumple con su deber. Nosotros actuamos con firmeza y con autoridad. Presentamos la denuncia y exhibimos ante ustedes los casos de los malos jueces. Ahora, el resto de funciones del Estado e instituciones del Estado deben sumarse a esta cruzada por la seguridad. Con acciones concretas en contra de quienes defienden a los delincuentes, los narcotraficantes, los terroristas y demás actores de crimen organizado. Y lo deben hacer de inmediato, ecuatorianos. Justicia, libertad e igualdad de oportunidades son más que palabras. Son metas alcanzables que juntos vamos a lograr. Buenas noches, que Dios bendiga al Ecuador y nos permita castigar a los malos jueces.